hi open my semana 120 soy a robert maria rc y vengo con una canción de juan gabriel buenos días señor sol vamos a amar a nuestro sol a la luna a los árboles amar y valorar también la naturaleza eso es lo más bello que tenemos todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más hoy como otros días yo iré tratando ser mejor y daré también las cosas con amor buenos días alegría buenos días al amor buenos días a la vida buenos días señor sol yo iré tratando de ser mejor yo iré tratando de ser mejor buenos días todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor buenos días al amor buenos días al amor buenos días a la vida buenos días señor sol buenos días señor sol yo seguiré tratando de ser mejor yo seguiré tratando de ser mejor buenos días buenos días a la vida buenos días yo seguiré tratando de ser mejor buenos días buenos días a la vida Gracias por ver el video